Aquí estamos con el Dr. García, gracias por estar con nosotros en una tarde maravillosa. Zaguito, me gusta como la gente le grita a Zaguito, bendíceme Zaguito, es impresionante doctor. ¿A usted que le dice, ninga? No, mire, la tuya Martinoni, yo le digo, pues la turca también. Y nos empezamos a insultar de los sabrosos. Ya Zaguito como Walter Mercado, pronosticando que iba a ser un... ¿Me dices por la greña? No, 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 por los pronósticos Zaguito, no, porque no la tienes naranja, no, esta vez la tienes naranja más o menos. Muchas gracias mi Cristian, existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. 西谷 Carra Carraz, este Step 1 de la Ruge la multitud al ponerse el varón en juego Gran ambiente y mucha expectación A ver doctor García, dígame a qué jugador va a seguir en particular Es un jugador señor Martinoli con una grandísima presencia física Así que espero que haga diferencia muy notoria A la hora de rechazar centros, especialmente por alto De hecho espero que su presencia logre reforzar la defensa en general Porque será muy interesante ver cómo esto repercute en el partido de hoy Sí, difícil superarlo, va a buscar montar todo un espectáculo, estoy seguro Y va para adelante Y la ganan de vuelta Blanco Lanza el balón hacia adelante Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia La maneja en largo Magnífico trazo por arriba Impresionante la jugada Buena presión ofensiva ahí, saque de banda y en buena posición ¡El disparo! Con tanto espacio, tanto tiempo, ningún defensor cerca Este muchacho que se dedicó a otra chamba Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir La patea hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante La juega hacia el extremo Sonó el silbato, se detiene el partido ¡Fuerto! ¡Fuerto! Pego una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Adelanta bien la pelota. Jugaron un poco retrasados. Gallardo. Busca colarla. Lanza el balón al centro. El balón traspasó la línea y es córner. No, no va a llegar esa bola. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Esta es para la gente! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Busca su delantero! Viene con el balón y picotea el esférico. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Blanco. Rogérez Fules Mori. ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! Y ahora pasa del ataque. ¡Busca su delantero! La patea hacia adelante. ¡Busca su delantero! Recibe el balón ¿Se da esta la buena o no? Al parecer la ha dado a esa Con demasiada vitamina Luego recupera la pelota En esta zona en la cancha Muestra pierna pero al final Nada de éxito Rogelio Funesborn Que viene a ver la defensa Gianni se emocionen Han levantado la bandera Es fuera de lugar Despeje larguísimo del portero Y va para adelante Rogelio Funesborn Intenta filtrar ¡Ahí está Derramarse! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado ¡Aquí no hay contacto suficiente! ¡Dice el árbitro! Mesa Una muy buena demostración de pases cortos Se emplea a fondo en el costado ¡Qué bien la paró! ¡Mete en el centro violento! ¡La sacó con los puños! ¡Qué bien ganado en el esférico! ¡Pero que lo toque el más rápido! ¡Esto termina en gol seguro! ¡La juega a la derecha! ¡Este sí tiene calidad! ¡Mete en el centro violento! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón Y ni siquiera a cada ocasión el gol Después de 45 minutos todo se mantiene sereno ¡0-0! ¡Cero! ¡Cero! ¡Comienza el complemento! Espero que veamos 45 minutos muy intensos Monterrey juega bien con varias oportunidades Y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador convertir las oportunidades Será un mundo de diferencia ¡La mueve a su derecha! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Ah, caray! ¡Patada voladora! ¡Eso es tiro libre! ¡Eso es tiro libre! ¡Se animó a pegarle! ¡1-0! ¡Pegó en el palo! ¡Rogelio Funes Mori! Gallardo Gallardo Le envía larga Busca su delantero Canales ¿A dónde la va a mandar? Canales ¡Cuidado que esta es muy buena! Hoy clavó un centro bueno ¡Y cabezazo! ¡Gol! 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 Fútbol en tus manos Telcel Mete una diagonal retrasada Pasa por toda el área Pide fine cruzando ahí En última instancia Entrando por la izquierda Fue a dar clave Cuando viene el pase Contralor se regala No porque decíamos Todo el mundo está marcando De manera correcta Quiere anticipar El defensor En esta acción Y queda totalmente Desfasado Y luego por supuesto La cantidad de futbolistas Que pone dentro del área Haces lo valioso Y se acabó la fiesta Que comienzo del segundo tiempo Tenemos señoras y señores No importa cuantos Ni como lo intenten Este hombre ha dicho Voy derecho Y no me quito Este futbolista Es demasiado Para los defensores Ya lo demostró En esta jugada Creo que a eso Se le llama Reemplazo inspirado Por favor Apenas tocó la pelota Y ya la mandó Al fondo A la portería Increíble Ya está por delante De su rival Parece que les vino Muy bien el descanso Salieron a la cancha E inmediatamente anotaron Y la lanza Hacia adelante Pelota bien jugada Para él El peligro es inminente La intenta clavar Desde ahí Que cerca Se han quedado Al final Un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando De una cosa de loco De una cosa de los que se ayer Son en el caso de la cara Seis el día y sude Porque en la alemía Seis el día y sude De una cosa de la mano Desde ahí Seis el día y sude De una cosa de la cara Monterrey arranca la segunda mitad con el pie derecho. Y estamos 1 a 0. Y ahora pasa del ataque. Ese balón está largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Rogelio Funes Mori. Quiere jugarla por el espacio libre. Qué buena pelota. Cómo la juega. Intenta alejarla de la zona de peligro. Y ojo que es un verdadero festival. Blanco. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Canales. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. El árbitro pitó porque el juez de línea levantó la bandera. Es una decisión correcta en mi opinión. Aprovecha el espacio abierto. Bien pensado. Canales. Gallardo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Despeja al centro del campo. Salta y el remate. Debería haber sido el 2 a 0. De haber convertido hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Despejado. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. ¡Ya recupera! Monterrey. Monterrey. Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Se tardó 4 años en marcar esa falta. Había dejado correr. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Otra oportunidad desperdiciada. Tenían suficientes hombres en el área y nada. Mesa. Moreno. Juega un balón largo hacia adelante. El otro a la derecha. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los riquida. El árbitro consulta su cronómetro. La juega hacia el extremo. Blanco. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Esto pintaba para un lamentable 0-0. Y que qué, que qué, gol. Y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión.